Música Ella sale todos los lunes, orden punto en la mañana Y los hombres siempre miran como a uno la ventana Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan a quién y quién podrá Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está Quinta y sale, quinta y sale, quinta, quinta, quinta y sale Ahí me le regalan las flores cuando le quieren recitar Sin embargo ella piensa que el volar parará Andrés dice que su fama siempre loco lo tendrá Porque la vecina que en Angoca está bueno va a bailar Mi vecina, mi vecina, que sabe lo rico y lo bueno que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rico y lo bueno que está Quinta y sale, quinta y sale Quinta, quinta, quinta y sale Y ya no sé a dónde me va a llevar esa luna Mi vecina, mi vecina, mi vecina, yo no sé que ayer no te digo esa luna Mi vecina, mi vecina, mi cuerpo tan lindo y negro que me domina Mi vecina, 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 mi Mi vecina, mi vecina Oye, condesa, no te contamina Mi vecina, mi vecina Yo te estoy persiguiendo Hace tiempo, negrita Mi vecina, mi vecina Mira que ese huevo que tú tienes, negrita Mi vecina, mi vecina No sé qué tienes Tú te sientas, me doblinas Entra y sale ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Contigo, negra, que me dejó Yo te quiero un buen atalindado Entra y sale ¿Por qué te voy a buscar? ¿Por qué te voy a buscar? CC por Antarctica Films Argentina